Oye, mami, corazón, yo soy loco como el sol Y te toco con amor, no me digas no, no, no Oh, oh, corazón, tú estás loca, loco, yo Siempre tanta discusión, y soy yo siempre el raidor Luego hacemos el amor, tú estás loca y loco, yo Siempre tanta discusión, y el malo siempre soy yo Luego hacemos el amor, gritas, ah, ah, ah Pero quiero un poco más, gritas, ah, ah, ah Y volvemos a empezar, yo soy loco como el sol Tú loca cuando te doy, tú serás mi llana, mamá, mamá Corazón, quiero volver a hacerlo Quitarte ese pantalón, hasta adentro del ascensor Ver juntos al ir el sol, tú estás loca, loco, yo Siempre tanta discusión, en la cama mando yo Cuando hacemos el amor Mami, Nicky Jam En la habitación, como quiera Tengo los billetes re de aquí Saco los filí, hola X Métele, está sexy En tu pran si tú te pute en bo En la disco, en la habitación, cuando quiera Tengo las botellas re de aquí Saco los filí, hola X La queña está sexy Toma, métele, pute en bo Ella pide más, más Cuando ya la tengo de espalda Me mira y dice, nana No te pares hasta mañana Sé que te portas más Y que te recoge el pelo antes de comenzar Tiene un bombón natural Tiente de comerme, encima me echas al bebé No quiere chocolate ni flores Lo quiere salvaje y se enamore Le encanta siempre a los rudos Hasta que el sudor evapore Corazón, quiero volver a hacerlo Quitarte ese pantalón Hasta adentro el ascensor Pergunto salir el sol Tú estás loca, loco, yo Siempre tanta discusión En la cama mando yo Cuando hacemos el amor Yo soy loco como el sol Si me quieres, dímelo Yo te toco con amor Hoy tal vez mañana no Tú estás loca como el sol Un disparo sexual Hoy tal vez mañana no Oh, 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 yeah